Música 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 Y estamos con Monche Marcos Hola Monche, ¿qué tal? Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes O sea, tú eres profesora de Tai Chi Bueno, para la gente que nos está viendo, ¿qué es el Tai Chi? El Tai Chi es un arte marcial Es una mezcla entre lo que es una gimnasia Es una forma de rehabilitación para el cuerpo Y aparte es una forma de trabajar la mente también O sea, todo en uno Que te da muchísimo relax, muchísima tranquilidad Para tu vida cotidiana Lo puedes llevar a cualquier momento del día Metes también la respiración La verdad, yo estoy enamorada del Tai Chi Entonces, claro ¿Cómo surgió esa idea de meterte en este mundo? Bueno, yo como te estaba diciendo Me enamoré totalmente del Tai Chi cuando lo vi Llevaba toda la vida metida en yoga, en meditación En todo tipo de tradiciones, filosofías orientales Y cuando lo vi por primera vez Me enamoré totalmente Y dije, esto es lo mío Y entonces empecé a profundizar Y a prepararme Y a viajar ¿Cuánto tenemos de ejercicio? ¿Cuánto tenemos, bueno, pues de salud mental? Es muy importante Porque no es un ejercicio cualquiera Tú puedes ir a hacer Una gimnasia aeróbica Puedes ir a hacer natación Pero en este tipo de ejercicio Estás trabajando con la parte interna también Por eso se llama arte marcial Es una disciplina Pero es un sentimiento también Entonces el que resuena El que siente este tipo de ejercicio Ya va a buscarlo No es otro ejercicio más ¿Aquí tenemos escuelas o sitios Que nos preparen para Bueno, como es tu caso Para dar clases de Tai Chi O tenéis que salir fuera? Aquí en Galicia La verdad es que es una cantera buenísima De profesores de Tai Chi Porque hay muy buen nivel Yo que sepa En España Los mejores me los he encontrado En Valencia En Cataluña Y en Galicia Los mejores en Galicia Y yo he tenido muy buenos profesores También es cierto Que si quieres profundizar Y prepararte bien Y llegar a lo que es la esencia del Tai Chi Te tienes que ir a China En China encuentras Un poco lo que ellos Nos pueden transmitir todavía De lo que era su cultura ancestral Pero fíjate Cuando vemos a la gente Haciendo Tai Chi Que es el caso que tenemos ahora Siempre pensamos en gente Bueno, pues de mediana edad O edad madurita Como diciendo Bueno, tienen tiempo para eso Pero ¿y los niños qué? Pues tienes toda la razón Realmente los niños Lo que tienen es que quemar adrenalina Sí, porque muchas veces Nos empeñamos en que los niños Ay, pues qué bien le vendría Mi hijo es hiperactivo Qué bien le vendría a relajarse y tal El niño se va a relajar Quemando adrenalina No puedes ponerlo quieto Y decir, ponte a respirar No, ellos ya respiran Ya es lo más natural del mundo Más bien, yo creo que son cosas Porque en China ocurre también Que llegan con la edad madura Es decir, cuando ya has trabajado La parte exterior Has vivido, has experimentado Has sufrido Has aprendido Es cuando empiezas a intentar Conocer tu parte interna Y el Tai Chi es una forma De trabajo que te lo ofrece Empiezas a conocerte más a ti mismo A encontrar A luchar incluso Contra tus propios yoes Contra el ego Esto ya la gente Que quiere profundizar El que quiere tomarlo Como una gimnasia También puede Porque es una gimnasia De rehabilitación realmente Está metida en la medicina china Pero fíjate, tú eres una persona Que llevas muchos años En este tema Y a veces Ha venido gente mayor Y bueno, con algunos problemas físicos Y tienes la experiencia De cómo les ha ayudado Sí Sí, sí Gente con problemas De incluso Que no podían hacer Ningún otro tipo de ejercicio Me acuerdo que me encontré Con un grupo de espondilíticos Espondilitis anquilosante Que me llamaron un día Y me dijeron Mira, no podemos No podemos hacer nada No hay nada que se nos recomiende No sé si esto puede irnos bien Bueno, pues dejadme estudiar el tema Lo vemos Y empezamos a probar Por experimentar Llega un momento En que, bueno No voy a decir Que esto no es un milagro Pero sí es verdad Que les dio una calidad de vida Dentro de lo que ellos tenían Cada uno muchísimo mejor Les enseñó a respirar Gente que no podía mover las costillas De repente se encontraba Con que si tenía ansiedad O una gripe Sabían respirar Y tranquilizarse Porque para ellos en ese momento Pues puede ser vital Que no puedan respirar No pueden mover el pulmón Y la verdad es que Nos llamaron gente de Portugal Para gente de la Asociación de Espondilíticos de Portugal Para comprobar Como es que a esta gente Les iba tan bien Médicos de ellos Empezaron a venir Pues a ver como especialistas Que es lo que estábamos haciendo Bueno, pues una gimnasia muy inteligente Me dijeron a mí Y quedé encantada Desde esa dije Bueno, pues no es el milagro de Lourdes Pero sí es verdad Que ayuda muchísimo Y que con los años Cada vez te vas encontrando mejor Y no peor Como sería lo normal Al ir degenerando Esa enfermedad Bueno, ahora estamos en el veranito Aunque no lo parezca Y entonces parece que Bueno, que estos deportes Pues parece que tiran más Para este tiempo Pero tú das clases también En locales interiores Sí, sí El Tai Chi en Vigo Ha proliferado muchísimo Hay muchos profesores Yo estoy dando en Emilio Crespo En San Pelayo Cerca de aquí Por eso yo mucha gente que tengo Es de esta zona de San Mil Y venimos mucho aquí Cuando, en cuanto sale un rayito de sol Ya nos acercamos Y luego estoy en la asociación De Fonte de Ogalo En el Arenal Entonces son zonas cerca de mar Que a mí me gustan mucho Estoy muy relacionada con el mar Gente mayor Tira Bueno, a mí esos ejercicios Y bueno, esa cadena Porque es una cadena De pautas, de ejercicios Me parece complicadísima Y a veces hasta la memoria me falla ¿Qué les aconsejas? Simplemente que lo hagan Que lo hagan O sea, que vayan a un sitio Que escojan un monitor que les guste Que se encuentren identificados con él Porque es muy importante La personalidad en esto Tiene mucha importancia Porque reflejas mucho de lo que eres También a través del Tai Chi Entonces, pues que busquen a alguien Que realmente les llene Que entiendan lo que les dice Que se lo lleven a la vida cotidiana A lo más normal del mundo Y que lo hagan Simplemente que vayan un día Que vayan otro Que vayan otro Ellos tienen una forma De explicarlo muy bonita Y es que dicen que la roca Es lo más duro ¿Verdad? Y un temporal no rompe una roca Pero una gotita cayendo Siempre, continuadamente En el mismo sitio de la roca Termina resquebrajando la roca Que bonito, Monse Pero mira, aquí tenemos a tus alumnas Y muchas de ellas Llevan mucho tiempo aquí Algunos llevan mucho ahora mismo Esto es una mezcla de gente Que le gusta la naturaleza Y se viene para aquí conmigo Y es una mezcla de gente Pues que unos llevan mucho Otros llevan poco No tiene nada que ver Unos se apoyan a otro Formamos una red de apoyo Yo siempre digo así Somos como una red de apoyo Entonces los que más saben Siempre están por las zonas externas Y los del centro Van apoyándose En los que están alrededor Es una forma de compartir Es como una bandada de pájaros Todos vamos hacia un lado Todos vamos hacia el otro Pero sin competencia La única competencia Que puede haber en el Taichi Es con uno mismo Como profesora A veces haces un poco de terapia ¿Sabes qué pasa? Que es tan amplio el mundo del Taichi Que puedes meterlo todo El Taichi está dentro de la medicina china Y dentro de la medicina china Te habla de las emociones Te habla de que tenemos Unos canales energéticos A través de los cuales circula Esa energía que tratamos de mover Haciendo el Taichi Y te lo relaciona con órganos Y con tu personalidad Entonces a través De una forma indirecta Digamos Podemos canalizar La ira Que pertenece al hígado Pues armonizándola Con algún movimiento Si somos muy irascibles O podemos a lo mejor Si tenemos mucha preocupación Obsesión No dormimos Trabajar la zona del bazo Que trabaja esa emoción Entonces sin personalizar Puedes ver a la gente Y trabajar eso que ellos necesitan De forma que luego dicen Que bien me sienta a mí Esta del Taichi No sé por qué Necesitamos dedicarle Mucho tiempo a la semana Más o menos Que es recomendable Para la gente que estamos Bueno pues de aquí para allá Nerviosos Decimos yo no tengo tiempo Para estas cosas ¿Qué tiempo como mínimo Se le puede dedicar En una semana a Taichi? Yo aconsejo Que relax O sea Es una cosa Que te lo tienes que tomar Como que vas Porque te apetece Y lo vas a disfrutar Y si un día Estás muy cansado Y no te apetece ir No vayas Con un par de veces A la semana Pero constancia En el tiempo Acordaros siempre De la gota de agua Es constancia En el tiempo No es mucho mogollón Mucho esfuerzo Un día no te vale para nada Es sin esfuerzo Constante Y cuando tú De verdad lo estés disfrutando Tú estás malito Pues no vayas No pasa nada Pero luego sigue yendo Cuando te recuperes Y verás que en el tiempo Vas a notar Los efectos de Taichi Bueno Para terminar Tú has ganado Algunos premios En este mundo En esta disciplina ¿Esta gente Va solamente Por salud mental O espera también Algo más? Lo de los premios Eso es algo Que bueno El Taichi Tampoco está reconocido Como un deporte Digamos que no hay Una federación Estamos a través De federaciones Pues a lo mejor De Kung Fu De Judo De esto y lo otro Puedes ir a competir A China Yo he tenido Muy buenos maestros Que han sacado Muchísimas medallas Allá He oído a alguno Por aquí Cerca Pero no es una cosa Que puedas decir Bueno ¿En qué federación Has ganado medallas? Entonces El que más y el que menos Todos tenemos alguna Si realmente llevas tiempo Y la has dedicado Eres buen profesional Y te has molestado En aprender Pero ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué espera la gente? No competición externa Eso es lo más importante La competición externa La puedes hacer Como una forma de disfrutar Y decir Bueno Pues venga Vamos a hacernos un juego Aquí Competimos Y tal Pero realmente La esencia del Tai Chi Tiene que ver Con el guerrero interno Como te decía Es un arte marcial Es una disciplina de combate Un entrenamiento de combate Diseñada Para trabajar Y luchar contra Digamos Lo que te puede En la vida Desequilibrar Y encontrar Un camino de en medio Ellos trabajan Por ejemplo La fuerza de voluntad La constancia La serenidad El equilibrio La salud El sistema inmune La mente La fuerza mental Se trabaja A través del Tai Chi Entonces la competición Yo recomiendo siempre Que sea contigo mismo Es la más sana Nunca dejes de competir Pero no te compares Con los demás Pues nos quedamos con eso Monse Y muchas gracias Por dejarnos asistir A tu clase Aquí al aire libre Pues muchas gracias A vosotros Nos encontramos Detrás de O Marco Y estoy muy bien rodeada De Nelson Villalobos Hola Nelson Hola que tal Y de Javier Romeo Hola Javier que tal Hola Lourdes Buenas tardes A ver Javier Vamos a empezar contigo Tú eres el coordinador De la parte cultural Detrás de O Marco Y bueno Estáis llenos de proyectos Empezáis Con una editorial Que salió vuestra edición Hace unos meses Y todo fue un éxito ¿No? Pues sí La verdad que estamos contentos El primer libro Que sacamos de poesía Hace ya unos meses Funcionó muy bien La gente lo acepta Ha gustado Es un libro muy artesanal Como decíamos entonces Con serigrafía original Hecho con mucho cariño Recordando El libro de antes Y ahora pues estamos a punto Yo creo que para Los primeros días de julio De presentar El segundo libro De la colección Detrás de O Marco Firmado Por Néstor Carmona Poemas Es un libro que está De poesía Que está inspirado En dibujos De Nelson Villalobos Esas poesías salen De los dibujos De Nelson Villalobos Y creo que va a ser Algo muy bonito Hablamos de Una persona ya consolidada En el mundo de la poesía Para nosotros es una sorpresa Que quiera participar Con algo tan modesto Como nuestra colección Y la verdad es que Estamos muy contentos Muy satisfechos Porque Porque mucha gente Se ha sumado a este proyecto Y cada vez Yo creo que se va a ir sumando más Sobre todo Si tenemos firmas como estas Y al mismo tiempo Pues a raíz de que Esto nos ha ilusionado A todos Los que Nos metimos en esta aventura Pues estamos haciendo Más cosillas Hemos formalizado más Si cabe La figura de la editorial Nació una nueva sociedad Que se llama Mundo de Trastomarco Que es la que va a soportar El peso De todo De todo el tema editorial Y yo creo que vamos a dar Una sorpresa grata En esta ciudad Porque una de las cosas En las que se trabaja En este momento Es en hacer una antología De la obra De 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 Carlos Orozco Que va a ser Yo creo que una sorpresa enorme Mundo de Trastomarco De la obra De la obra De la obra De la obra Gracias.